Bueno, mi gente, vamos a hablar de los 200 pesos que prometió el presidente Biden a todos los beneficiarios del Seguro Social. ¿Qué ha pasado con ese aumento? ¿Dónde está? ¿Y acaso cumplirá su promesa antes de las elecciones presidenciales? Sabemos que los progresistas actualmente están presionando al presidente Biden para que utilice nuevamente el Seguro Social como carnada, o mejor dicho, como parte de su plataforma de campaña presidencial para las elecciones del 2024. ¿Y qué es lo que él ha dicho hasta el momento? ¿Acaso ha vuelto a mencionar este aumento de los 200 dólares? ¿Acaso ha dicho que estará cumpliendo o por lo menos luchando por esto antes de las elecciones? Bueno, vengo con todos los detalles de qué es lo que ha dicho hasta el momento. Pero recordemos que esta fue una promesa del Partido Demócrata y estamos hablando aquí de la senadora Elizabeth Warren, el actual líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer. Estamos hablando aquí del senador Wyden, de Bernie Sanders, y luego todo esto fue confirmado por el mismo presidente Biden, de que eso es lo que haría, que es lo que ha pasado. Todavía pues le queda un año para cumplir esta promesa. ¿Acaso él ha dicho que la va a cumplir antes de correr para presidente nuevamente? ¿Acaso solo fueron promesas de campaña? ¿O acaso está muerta la propuesta? ¿Y si está muerta, acaso podremos revivirla? Bueno, vengo con todos los detalles. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguna de las informaciones que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Franji de Produce el Vengo con noticia diaria que impacta directamente nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, mi gente, yo traigo el tema de los 200 dólares de aumento al seguro social, ya que yo leo sus comentarios a diario. He visto que muchos de ustedes a cada rato me lo recuerdan. Fran, los 200 dólares del seguro social que prometió el presidente, que han prometido a los senadores, que es lo que ha pasado con eso. Es como que el gobierno se olvida de las cosas, pero el país, el pueblo, ese sí que no olvida. Pero lo que yo puedo admitir es que a este punto, esa propuesta de los 200 dólares se ve que está muerta. Y les voy a explicar las razones por qué pienso que ya esa propuesta está muerta. Pero independientemente te voy a decir al final que todavía creo que hay esperanza de revivirla y les voy a mostrar cómo revivirla. Y sí, se puede revivir. Pero a este punto ahora mismo, eso está muerto. Recordemos que esta propuesta comenzó en el 2020, donde la senadora Elizabeth Warren, Chuck Schumel, Ron Wyden, que en ese momento era el presidente del Comité de Finanzas del Senado, dieron a conocer un plan, un plan que pocos esperaban, un plan que yo mismo no esperaba, pero que nos sorprendió a todos. Un plan que llenó de esperanza los corazones de sobre 70 millones de beneficiarios del seguro social. Y era el aumentar específicamente en 200 dólares el beneficio mensual para todos los beneficiarios del seguro social y hasta para los beneficiarios de ingresos suplementarios, que es el SESAI. Que sabemos que las personas que reciben SESAI no reciben ni mil dólares al mes. Y con eso tienen que pagar todo. Y una vez trajeron este plan al pueblo, al país, esto se quedó en todas las portadas. Incluso el pueblo volvió a votar por estos senadores para que mantuvieran vivo este plan. Actualmente todos estos senadores todavía están allí trabajando en el Senado. Ellos mismos pues comenzaron a darle mucha promoción a esta propuesta. Y luego el presidente Biden, que para ese momento pues era senador, respaldó este proyecto de ley. O sea, lo convirtió en una promesa de campaña, la cual incluso le añadió a su página oficial de presidente electo. Y todavía hasta el día de hoy está escrito en su cuenta oficial de Twitter, que ahora se llama X, porque sabemos que Twitter cambió su nombre a X. ¿Dónde podemos ver esa promesa? Miren, ahí está, bajo Joe Biden. Vemos la fecha de 22 de marzo del 2020. O sea, esto fue hace tres años, ya va para cuatro. Donde dijo, también deberíamos aumentar los cheques mensuales del Seguro Social en 200 dólares al mes, como proponen el senador Biden y sus colegas. Las personas mayores y las personas con discapacidades corren riesgo singular en este momento. Esas fueron las palabras de Joe Biden. Pues todavía podemos ver las palabras de Biden. Están ahí escritas. La promesa. Pero luego que fue elegido como presidente de los Estados Unidos, con una mayoría en la casa de representantes, con una mayoría en el Senado, no volvimos a escuchar de estos 200 dólares de aumento a los beneficiarios del Seguro Social, por lo menos de parte del presidente. Estamos hablando de ya hace tres años desde que hizo esta promesa. Y por lo general esto es un gran indicador. Esto significa que lo echaron al olvido. Deliberadamente lo echaron al olvido. Se hicieron de la vista ciega como si nunca se hubiera prometido nada. Y digo todos menos un senador, porque todos los que lo mencionaban antes dejaron de mencionarlo hasta que salió el representante Bernie Sanders con el proyecto de ley de expansión del Seguro Social, el cual le daba un aumento de 2.400 dólares al año, que eso era equivalente a los 200 dólares al mes que había prometido anteriormente los senadores y el presidente. El problema es que este senador Bernie Sanders salió con la propuesta y la ha reintroducido varias veces. Incluso fue a la Casa Blanca para hablar con el presidente Biden sobre la propuesta. Eso lo hablamos aquí en el canal. Y hasta el momento no hemos visto el respaldo del presidente ni mención de estos 200 dólares que prometió. Todos fuimos testigos de que Biden aprobó un tercer paquete de estímulo donde todos teníamos la esperanza de que iban a incluir este aumento a los beneficiarios del Seguro Social, porque las personas mayores sabemos que fueron las más afectadas en esta pandemia. Sin embargo, vimos cómo aprobaron 3.600 por hijos para los padres con hijos, padres con varios hijos, recibiendo sobre 10.000 y 15.000 dólares en efectivo por tener muchos hijos. Pero nada de nada para las personas mayores. Eso fue como una gran injusticia. Después de que durante la pandemia se aprobaron los miles de millones para los padres con hijos, luego vino la guerra. Se aprobaron miles de millones para Ucrania y las personas mayores pasaron como un tercer cuarto lugar. Literalmente los ciudadanos de Ucrania estaban recibiendo estímulos por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestras personas mayores, como dije, en el olvido. Pues aquí es donde yo quiero recalcar lo que nosotros como pueblo, como país debemos hacer. Y es entonces nuestra responsabilidad responsabilizar a los políticos por lo que dicen y por lo que hacen. Muchas veces los políticos piensan yo prometo todo lo que yo quiera. A la gente se le va a olvidar a la hora de votar. La gente vota demócrata o republicano. No a ellos no le importa lo que uno diga, pero hay que mostrarle que eso no siempre es así. Y se han dicho que van a darle un aumento de 200 dólares a los beneficiarios del Seguro Social. Pues tenemos que hacerlos responsables de sus palabras y decirles tú dijiste que estabas a favor de un aumento de los 200 dólares al Seguro Social. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese aumento? Lo bueno es que ahora tenemos plataforma que no teníamos antes, en el pasado. Y ahora es mucho más fácil dejarnos escuchar. Que estos políticos escuchen a uno. Porque en el pasado, para poder comunicarse con tu representante y reclamarle o pedirle alguna petición o cambio, tenías que llamar directamente a su oficina. Casi siempre tenías que dejar un mensaje porque ellos nunca contestan. Y por lo regular ellos no te devuelven las llamadas o no te las devolvían. Y ellos podían actuar como que si nadie llamó, nadie dijo nada. Y por lo regular nadie se enteraba. Ellos controlaban todos los medios. Pero ahora con las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el YouTube, podemos llegar directamente a estos políticos. Y lo mejor de todo es que se guarda en un historial. Tenemos registros. Todo lo que usted escriba a un representante queda como evidencia. Podemos ir dos o tres años atrás y ver todo lo que usted le ha escrito, todo lo que usted le ha pedido, todo lo que prometieron y cosas que no han cumplido. Enseñársela, mostrársela. Mire, usted prometió esto. Está aquí escrito, como les mostré a todos lo que dijo el presidente hace tres años atrás. Eso está ahí. Y aunque él lo trate de eliminar, siempre habrán copias y preguntarle, mire, ¿cuándo van a cumplir lo que prometieron? Ellos como representantes, pues les será difícil ignorar o negar algo que ha quedado registrado o decir que nunca se lo dijeron. Incluso cuando usted envía un mensaje público en Twitter a un político, eso todo el mundo lo ve y pueden incluso unirse a la conversación. Ahora sí que es mucho más fácil responsabilizar al gobierno, pero públicamente. Y para eso estamos aquí, para recordar a los políticos sus promesas. Cuando estos políticos ven que el país está despierto y que su reelección depende de que cumplan cada promesa que dijeron, lo pensarán dos veces antes de decir algo que luego no van a cumplir. Entonces cuando se trata de este aumento de los 200 dólares del seguro social, yo sí creo que está muerto, pero también creo que se puede revivir. Y la forma de hacerlo revivir es haciendo que la gente hable y diga, esto es lo que queremos. Tú dijiste, tú prometiste, si no cumples, no tienes mi voto. Mi entender es que todavía hay esperanza a través del proyecto de ley de Bernie Sanders o del Seguro Social 2100 que fue propuesto por John Larson, que también tiene un aumento significativo para los beneficiarios del Seguro Social. Solo tenemos que presionar para que la propuesta que ya está sobre la mesa la pongan para votación. Así nosotros podemos ver quién le vota a favor y quién le vota en contra. Y el pueblo que tiene el poder de sacar y poner representantes en el gobierno tienen el poder para votar en contra de los que voten en contra de estos proyectos de ley y tienen el poder para dejar en el gobierno a los que le voten a favor. Y de esta manera pues seguir eligiendo senadores y congresistas que trabajen a favor del pueblo, que cumplan sus promesas. Tenemos que entender que nosotros tenemos un poder inmenso en nuestras manos, que si lo usáramos correctamente, los políticos temerían y cumplirían. Así que necesitamos seguir hablando sobre lo que nosotros como pueblo necesitamos. En este caso, pues ese aumento de los 200 dólares del Seguro Social. Porque como dije a este punto, ya esa promesa está muerta. Pero si dejamos de hablar sobre ella, ellos pensarán que también se nos olvidó. Y entonces sí morirá para siempre. Pero para revivirlo, hay que decirle a Biden, tú quieres volver a ser presidente. Cumple. Decirle al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tú quieres continuar siendo líder. Cumple. Decirle a los senadores y a los congresistas que cumplan si quieren seguir ocupando sus sillas. Ellos se verán contra la espada y la pared y no tendrán otra que cumplir lo que han prometido. Porque aunque muchas veces ellos no vean directamente lo que usted y yo pongamos en Twitter o en las redes sociales, pero ellos también tienen muchos representantes y asistentes trabajando para ellos, que sí monitorean las redes sociales y la opinión pública. Porque así es como ellos trabajan. Pues estos asistentes le dirán, mira, todo el mundo está hablando de tu promesa, de tu propuesta, de lo que dijiste que ibas a hacer y no has hecho. Esto es peligroso para ti. Te conviene cumplir esta promesa porque todo el mundo está pendiente. Qué es lo que vamos a hacer? Y cuando esos asistentes le digan, mira, esto es algo que hay que cumplir. Ellos no tendrán otra que hacerlo. Pero como dije, hay que continuar hablando sobre ello. Hay que salir y dejarles saber a estos políticos lo que queremos. Y eso es algo en lo que yo me seguiré enfocando aquí en este canal, de dejarles saber lo que el pueblo quiere y recordarle sus promesas. Así que los dejo con esta pregunta. ¿Cree usted que se puede revivir este aumento de los 200 dólares del seguro social? Déjeme su comentario, su pensamiento de todo lo que crees. Comparte este video con otros. Suscríbase al canal. Dale a la campanita de las notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias a todos y recuerda que eres bendecido.